Bueno compañeros, aquí paso a enseñaros una cimbelera que me he fabricado esta tarde. Como podéis ver, es muy sencilla de hacer, fijaros, que no tiene prácticamente nada. Es un pedazo de madera de haya, otro al revés, que fijaros como va. Dos, no sé como se llaman eso, yo le digo, conos. Eso entra perfectamente a la madera con un taladro de ocho y se te queda el metal para sujetarlo, lo veis. Se sujeta y no daña la madera. Voy a llevar este pedacito. Es muy sencillo de hacer, ya os digo, me lo he hecho en muy poquito tiempo. Lleva ahí unos cáncamos, la varilla se la he hecho desmontable. Como podéis ver, va rosca. Ahí le he puesto otro cono de cuatro milímetros y a la varilla que tiene cuarenta y cinco centímetros le he puesto un espárrago roscado. Simplemente esto, claro, para hincarle los clavos y eso no te molesta para nada. Y lo llevas desmontado en el macuto de caza. Pasamos a roscarlo. El otro día preguntó a alguien por ahí en el foro y le di unos que habían por ahí también caseros, pero particularmente a mí me gusta este más. Ahora fijaros en el funcionamiento. Bueno, lleva, esto es un pedazo de madera cilíndrica de 16 milímetros. Esta madera tiene 12 milímetros y la de abajo igual 12 milímetros. Aquí, como veis, le he puesto tres cáncamos. Y fijaros en el funcionamiento. A ver si se ve el palo con la luz. Sí. A ver si tirándole lateralmente. Sí, yo creo que sí, porque esto está preparado. Esto es mucha ingeniería, ¿lo veis? Un... ¡Pom! Y poco más. Al que le interese las medidas, pues se las puedo dar. 15 por 40, 15 centímetros por 150 milímetros, de aquí a aquí. 40 milímetros el ancho. Y el grueso, como os he dicho, creo que son 15, efectivamente. 15 exactos. Y poco más, compañeros. Y es muy sencillo de hacerlo, ya os digo. Esta tarde me he puesto aquí y en un rato me lo he hecho. Claro, también os tengo que decir que dispongo de bastante herramienta. Si no, pues, como veis, tengo máquinas. Tengo otra máquina. Bueno, tengo, que son de mi buen amigo Julián. Que él no quiere ponerse porque dice que no le gusta salir los vídeos en Internet. ¿Veis? Hay máquinas. Ahí, pues, de todo lo que se tiene en una carpintería. Gatos. Deciros que todo lo que he fabricado, tanto la cimbelera como el cajón fotográfico, no lleva ni un solo clavo. Va todo encolado. Bueno, pues nada. Esto es una botella de hilo que ha venido un profesor aquí del colegio, que el otro día le hinché una rueda del coche. Con el compresor lo llevé a mi garaje, se la hinché y dice, toma un regalito, me ha traído una botella de vino de verbera en la carta de oro. Se lo agradezco más que si me hubiera dado otra cosa. Bueno, compañeros, un saludo y ya no soy más pesado. Felices fiestas a todos y próspero año.